Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Luego de confirmarse la lesión y que estará casi seis meses de baja, el primer equipo del Barcelona le dio un homenaje a Dembélé. Los jugadores salieron al Camp Nou con la camiseta del francés para darle apoyo en su duro momento. El delantero fue operado en la última semana y se cree que estará hasta finales de año para volver al Barcelona. Por otra parte, hablemos del Real Madrid. Eden Haz se regresa al conjunto merengue. Zinedine Zidane ha confirmado la lista de convocados para medirse a Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu el día de mañana. El técnico de Francia recupera a Eden Hazard, tal y como lo confirmó en la sala de prensa de Valdevegas. El Real Madrid se juega el liderato liguero ante Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. El Barcelona acaba de ganar y le mete presión al conjunto merengue. Lo hará con mucha ilusión en el Bernabéu expectante a la espera del regreso de Eden Hazard. El crack belga volverá a sentirse futbolista tras una larga y traumática lesión desde el mes de octubre. Que lo dejó sin partidos importantes pero está de vuelta para la liga y por supuesto lo más importante la UEFA Champions League. Por el contrario, Zidane descarta a algunos jugadores importantes para el encuentro de mañana. Estará fuera de la plantilla Rodrigo Góez. El brasileño no tiene ningún tipo de lesión pero estará fuera por una decisión técnica. Otros jugadores que estarán afuera serán Nacho, James Rodríguez, Mariano Díaz, Marco Asensio, entre otros nombres. Bueno amigos, eso es todo. No olvides darle me gusta al video, comentar la noticia, suscribirte a Fútbol Total. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chau.